Se llama Bienvenida Bienvenidos todos ustedes Con los ojos bien cerrados y con los brazos abiertos Desbordando de ilusiones para compartirla juntos Optimista con la vida desde que tú apareciste Has cambiado mi destino para no sentirme triste Cariñoso y detallista porque tú te lo mereces Me preocupo por llenarte el corazón de cosas buenas Arrobarte en un segundo con caricias que sean dulces Comenzar una velitera al apagarse las luces ¡Se las sabe, Luis! Que agradable es encontrarte Hace mucho que te espero Bienvenida mi alma Eres tú lo que más quiero Como gotita de lluvia Me caíste desde el cielo Bienvenida seas tú Celebremos este encuentro Para siempre bienvenida Has llegado justo a tiempo Saludos allá arriba también con mucho cariño Arriba Allá también arriba Chiquitita Cariñoso y detallista porque tú te lo mereces Me preocupo por llenarte el corazón de cosas buenas Arrobarte en un segundo con caricias que sean dulces Comenzar una aventura al apagarse las luces Bienvenida mi vida Bienvenida a mis sueños Que agradable es encontrarte Hace mucho que te espero Bienvenida mi alma Eres tú lo que más quiero Como gotita de lluvia Me caíste desde el cielo Bienvenida seas tú Celebremos este encuentro Para siempre bienvenida Has llegado justo a tiempo Bienvenida Bienvenida a mis sueños Que agradable es encontrarte Hace mucho que te espero Bienvenida mi alma Eres tú lo que más quiero Como gotita de lluvia Me caíste desde el cielo Bienvenida seas tú Celebremos este encuentro Para siempre bienvenida Has llegado justo a tiempo Has llegado justo a tiempo Has llegado justo a tiempo Y sí que llegaron justo a tiempo, ¿no? Con eso del tráfico Pero qué bueno que ya están todos ustedes aquí presentes Esta noche Espero que estén igual de contentos como yo En mi primer concierto El Cantutor Romántico en Acústico Disfruten esta noche Pásanla bien Saludos a todos los clubes de fans Que vinieron de Guanajuato De Jalisco De Los Ángeles De Miami ¿Dónde está Cristian por ahí? ¿Dónde está Cristian? Acá está Cristian Muchas gracias Y vamos a seguir cantando más canciones Para todos ustedes Con mucho cariño Gracias 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 Gracias